Saludos, mi nombre es Isabel Carrillo y esto es Emprendiendo en Familia. Saludos familia, en el día de hoy les quiero presentar un tema que a mí de verdad que me ha tocado hondo. Tengo aquí a mi amiguita Mirna Vásquez de FitWallet, el que no haya tenido la oportunidad de ver a FitWallet debe entrar y verlo, pero frosh. Mirna, saludos, qué bueno que estés aquí. Hola, 20 veces otra vez, otra vez, otra vez, porque tú y yo estamos conectadas todo el tiempo. Así que hola a todos a la comunidad, gracias por sintonizar y gracias por darme la oportunidad de seguir hablando de este proyecto y de la importancia de lo que son las finanzas y lo que es el bienestar familiar en este caso. Claro, claro. Mi gente, yo quiero dejarles saber un poquito de cómo fue que yo conocí a Mirna. Mirna entró a mi vida en un momento de crisis, especialmente una crisis financiera. Yo la había visto en sus plataformas y me había encantado todo lo que había visto, pero nunca lo puse en práctica hasta que me tocó la crisis. Y le escribí a Mirna y Mirna fue la que dijo, dale, vamos para adelante, te voy a... Es más, ella nunca dejó de contestarme mis mensajes ni nada y de verdad, Mirna, te quiero agradecer por esa ayuda, te quiero agradecer de verdad por lo que hace, porque de verdad que por lo menos mi vida la impactaste, yo sé que como impactaste mi vida vas a impactar muchas más, o estás impactando en realidad. En el momento que yo conocí a Mirna, yo tenía las deudas hasta aquí, tenía 20 caos y yo no veía cómo salir, cómo salir de ese hoyo. Yo dije, necesito ayuda, ahí es cuando dije, necesito ayuda. Y ¡tá! El angelito apareció. Mirna, cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces en tu plataforma de FeedWallet. Ok, pues todos tienen la asignación desde ahora de buscar FeedWallet en Facebook, en Instagram, en Twitter, que son las plataformas sociales, y visitar nuestra página web que es FeedWalletPR.com. Nosotros somos una plataforma de bienestar y transformación financiera. Nosotros trabajamos con toda la familia, desde los niños hasta el adulto mayor, para trabajar su bienestar financiero a través de un enfoque bien multidisciplinario, porque no solamente les enseñamos el concepto de sumar, restar, multiplicar y dividir, porque sabemos que eso es bien importante, pero vamos mucho más allá a lo que es el 80% de los resultados financieros que se basan principalmente en lo que es comportamiento. Así que muchísimas personas se acercan a nosotros y se sorprenderían de pensar de que todas las personas es porque les falta el dinero o tienen una situación de crédito, etcétera, etcétera. Mira, hay muchas personas que se nos acercan a nosotros por el simple hecho de querer organizarse más. Exacto. Cuando uno les saca los números, no tienen un problema de falta de dinero, pero necesitan ese control, esa orientación y esa organización. Y nosotros los apoyamos también en ese proceso porque cuentas claras conservan relaciones, cuentas claras conservan familias, y queremos entonces servir de plataforma de apoyo, utilizando la tecnología a nuestro favor. Por eso es que a través de nuestra página web, ahí es que estamos building up o construyendo todo lo que es el proyecto que actualmente ofrece servicios educativos y muchísimas herramientas libres de costo. Y próximamente entonces estaremos entrando en un proceso de desarrollo de nuestra plataforma de cursos online y otros servicios y productos para toda la familia. Así que eso es como un breve resumen de lo que está disponible para usted. No, yo en realidad con el blog, con todas las herramientas, tú tienes un panel de herramientas que es excelente. Bien. El presupuesto, la hoja de presupuesto, la hoja de gasto, todo eso, de verdad que yo le doy download y ya lo tengo guardado y con eso es lo que yo brego lo que es el presupuesto. Mirna, vamos a empezar con la primera pregunta. Yo quiero que tú le expliques a las personas, a las familias que nos ven, porque obviamente esto va más dirijo a familia, pero no necesariamente se puede beneficiar cualquiera. Exacto. Y una de las cosas que la gente dice, yo no tengo dinero para ahorrar, no me sobra nada para ahorrar. Si yo soy jefa de familia o jefe de familia, que vivo de cheque en cheque, ¿cómo tú me recomiendas que yo ahorre? Pues mira, los expertos lo dicen y los resultados y las estadísticas hablan por sí solas cuando muchísimas personas engrandecen los problemas y no se dan la tarea de documentar y de analizar o de diagnosticar su situación financiera presente. Por eso es que como primer paso para familias, para individuos, porque las finanzas, esto es el lenguaje universal, deben sacar el espacio, como bien tú hiciste en su momento, de diagnosticarte para realmente validar a dónde se te va el dinero. En ese a dónde se te va el dinero, tú te vas a dar cuenta si tú realmente tienes una situación crasa de falta de liquidez o falta de cash flow, porque tus gastos prioritarios son mayores a tus ingresos, pues ahí entonces hay que buscar formas de ingreso alternativo, formas de cómo entonces reducir esos gastos para potenciar entonces el ahorro, pero en el mayor de los casos, o la mayor probabilidad es que yo sé que dentro de esos gastos que son discrecionales, que varían de día en día, que no son gastos prioritarios, se nos está yendo una buena oportunidad para comenzar un fondo de ahorro saludable. Por eso es que como primer paso, como jefa de familia, como jefe de familia, porque la familia también es una palabra bien amplia, familia pueden ser dos personas, pueden ser cuatro, pueden ser ocho, pueden ser veinte, así que no importa el tipo de formación familiar que tengas en tu casa, en tu hogar, tienes que diagnosticarte y documentar por un periodo de aproximadamente treinta días, cómo es tu comportamiento de compra, cómo eres tú como consumidor. Si realmente eres un consumidor que eres gastón, en el buen sentido, en el sentido puertorriqueño de la palabra eres gastón, te vas a dar cuenta. Durante el proceso, cuando vayas documentando que vayas y si eres una persona altamente consumerista, te vas a dar cuenta que el documentar te va a abrir más la mente, te va a abrir más los ojos y vas a decir, contra, ¿qué mucho yo gasto en esto? ¿Qué mucho yo gasto en lo otro? Y de forma, un beneficio colateral es que vas a ver como que te vas a aguantar cada vez un poquito más, porque no quieres ver que ese número sigue en aumento cada vez que tengas que anotar que lo gastaste en café, que lo gastaste en comida afuera, en exceso, en fast food, en salidas afuera, etc. Y entonces te vas a dar cuenta de que, contra, no me había percatado y aquí hay una oportunidad de aunque sea 20 dólares todas las semanas, con eso yo puedo comenzar a build up un fondo de ahorro. Porque también las personas se cierran a cantidades grandes, pero de dólar en dólar se puede ir construyendo un fondo de ahorro que progresivamente. Mientras tú vayas siendo mucho más estricto con tu control de gastos y con tus hábitos de consumo, te vas a dar cuenta de que ese fondo de ahorro va a ir en aumento en la medida en que vayas aumentando tus ingresos mientras vayas también reduciendo los gastos. Y te lo menciono porque volvemos y redundamos en el asunto de que engrandecemos el hecho de que no tenemos dinero, pero no hemos hecho el ejercicio saludable de realmente validar si tenemos o no tenemos el dinero suficiente. Así que hagan ese ejercicio. Si les falta dinero, vean qué tipos de gastos están incurriendo y cuáles realmente no son prioridad. Porque aquí estamos hablando de gastos prioritarios que tú, sin ellos no puedes vivir. Y para aquellos que sabemos, por ejemplo, que tenemos que comprar comida o que tenemos que comprarnos ropa para vestirnos, pues no crucemos la línea fina entre necesidad y un capricho. Si nos hace falta una camisa, pues qué camisa te vas a comprar. No te vas a comprar una de 80 si con una de 10 estás bien. Así que ese proceso de decision making también te va a hacer un switch durante el proceso. Pero la base es para todo el mundo. Hazte un diagnóstico, documenta y vamos entonces a evaluar oportunidades para reducir gastos, quedarnos con lo prioritario, lo mayor posible para empezar ese ahorro, hacerle el building up. Y entonces cuando, que esto es una pregunta bien común que yo veo. Estoy ahorrando, pero viene un gasto inesperado. Es algo que es como que la cantaleta. ¿Y cómo tú recomiendas que manejemos esa situación? Mira, dentro de lo que es la, dentro de lo que es la planificación financiera personal, personal, este, en todos nuestros espacios, en todos nuestros foros, el ahorro debe comenzar con un fondo exclusivamente para esas situaciones. Y tú lo sabes, lo has escuchado y lo hemos recalcado. Y tenemos que ser repetitivos porque es la base sólida de todo este macro plan que tú vas a trabajar a corto, mediano y largo plazo. Y es que todo el mundo tiene que inicialmente construir un fondo para emergencias de entre 500 a 1,000 dólares. Ok, o sea que lo primero que debemos hacer es guardar esos 500,000 dólares y entonces después empezar a ahorrar para otras cosas. Sí, porque el ser humano o el individuo, el ser humano o el individuo debería tener dos fondos principales ahorrados. Uno es el de emergencias, que es el de 500 a 1,000 dólares. Ok. Y una vez tú tengas ese fondo, ese cushion, como le llaman en inglés, tenlo guardado en una cuenta de banco accesible para que en caso de que ocurra la emergencia lo tengas disponible sin tener que incurrir en gastos de tarjetas de crédito y entonces una vez lo tengas, vayamos entonces a trabajar el segundo fondo que es el fondo a mediano plazo que nosotros le llamamos el fondo de contingencia. Ok. Y ese tiene un propósito bien, bien especial e igualmente importante. Y es que en caso de que una persona no genere ingresos por un periodo de entre 3 a 6 meses o hasta un año, porque tengo clientes que están construyendo su fondo de contingencia a 12 meses, puedes entonces dormir tranquilo porque sabes que tus gastos prioritarios van a estar cubiertos por ese periodo. ¿Cómo entonces tú sacas o determinas cuánto debes ahorrar en tu fondo de contingencia? Pues es sencillo. Tú sumas todos esos gastos prioritarios en un mes y lo multiplicas o por 3 o por 6 meses si es que quieres comenzar con esa cantidad. El número que te dé va a ser entonces tu nueva meta de ahorro, que una vez lo tengas, lo colocas en una cuenta que te dé un poco de más rendimiento que una cuenta tradicional porque sabemos que los intereses de los bancos realmente no son muy favorables para obtener un poco de un rendimiento mayor a lo tradicional. Así que yo les recomiendo o la alternativa de una cuenta o lo que se llama en inglés un High Yield Savings Account, que es una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Ok. Usualmente son cuentas electrónicas con bancos de Estados Unidos que son igualmente protegidos por el FDIC hasta los 250 mil. Tienen las mismas protecciones que un banco físico acá en Puerto Rico en este caso. Pero entonces tú con tan solo abrir la cuenta electrónica, tú creas un link, lo que se llama en electrónico un Wire Transfer, tú transfieres tu dinero de tu cuenta de Puerto Rico esa cuenta y el interés que están ofreciendo ahora mismo está entre un 2.16% a un 2.90% que es excelente comparado con el punto bicicleta que estamos viendo en cuentas tradicionales. Sí, que no lo hablas prácticamente. No, 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 no. Yo tengo en mis planes personales, yo tengo mi fondo de contingencia, perdón, mi fondo de emergencia ya está. Esa es la cuenta del banco a punto bicicleta porque es para emergencia. Exacto. A mí no me interesa ganar rendimiento en una cuenta de emergencia, eso va a estar ahí para resolver. Ya el fondo de top contingencia como su propósito es para una emergencia mayor donde mi ingreso se vea comprometido por un periodo de tiempo más extenso. Pues ahí entonces ya yo tengo mi cuenta en Estados Unidos, yo transferí el dinero y ya está multiplicándose a un casi un 3% de interés. Queremos entonces en esa cuenta tener un mayor rendimiento y eliminar completamente el riesgo de perder el dinero por sube y baja de bolsa de valores ni nada. Por eso no estoy hablando aquí de inversiones. Exacto. En ningún tipo de acción, de bono, de nada. Es una cuenta de banco pero te ofrece un rendimiento mayor. Lo único es que tienes que entonces entender que si la tienes en una cuenta de alto rendimiento que no está en Puerto Rico, en caso de tú necesitar el dinero, sabes que por ser una transferencia electrónica vamos a decir que te pasó la emergencia mayor, voy a sacar ese dinero otra vez a la cuenta de Puerto Rico, pues tarda aproximadamente dos días en que esa transacción se complete y los tengas disponibles. Ok. Pero salvo... Perdóname. Que no es nada, dos días no queda nada. No, relativamente, volvemos. Si necesitas resolver en el momento tienes la de emergencia, que tienes entre 500 a 1.000 dólares, con esta puedes resolver en lo que completas la transferencia otra vez, pero realmente es una cuenta que está ganando popularidad porque tiene poco o ningún riesgo, tiene poco o ninguna limitación de mínimo para depositar, la mía yo la abrí con un dólar para confirmar la transferencia y después de ahí yo le deposité lo que equivale a mi fondo de contingencia seis meses y está allí ganando interés y todos los meses yo veo y sigue aumentando y sigue aumentando y yo veo que es un aumento seguro, va a seguir aumentando ahí hasta que yo, Dios no lo quiera, no los necesite y eso es una cuenta que va a seguir por ahí para arriba. En caso de necesitarlo, pues sabemos que voy a sacar más dinero del que deposite, así que esa es la idea. Claro, claro que sí. Bueno, pues ya saben, primero hacer el presupuesto y lo de los gastos, ver dónde estamos gastando el dinero y entonces ya una vez nosotros determinamos una cantidad para ahorrar, primero vamos a ahorrar para nuestra cuenta de fondo de emergencia y después vamos a ahorrar para nuestra cuenta de contingencia. Es correcto. Y en el caso del presupuesto, ¿qué yo debo de escribir? ¿Qué es lo más importante que yo debo escribir en la hoja de presupuesto? Yo sé que ahí debe ser todo, ¿verdad? Todo es un gasto. Siempre, el presupuesto es como una hoja de ingreso y gasto, tú eres tu propia compañía, así que el hecho de que tú no tengas un negocio no quiere decir que tú no seas un negocio, tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio administrador y tus ingresos y tus gastos es tu business. Sin eso, y si estás en negativo, te puedes ir en quiebra. En quiebra, exactamente. En el buen español, y no queremos eso. Así que como cualquier administrador o futuro emprendedor que necesita posiblemente contratar el contable para que le lleve su ingreso y su gasto, tú eres tu propio contable. Así que esa es tu hoja de vida, tu hoja base, tu hoja principal, tu documento clave para saber cómo está tu salud financiera. Y la hoja de presupuesto técnicamente comienza en el tope, ingreso, esos son ingresos gross antes de impuesto. Así que bajen la herramienta de presupuesto, como bien dijo Giselle, que está disponible, libre de costo, todas las herramientas de nosotros a través de la plataforma web, las que están disponibles, son libres de costo, las bajan, es free, y le pueden sacar copia, o sea que para ustedes, se diseñaron para que las exploten. Yo no las vengo a explotar. Para que las exploten en el buen sentido. Así que bajan la hoja de presupuesto, está en FIWALEPR.com y ahí entonces vas a ver cuatro segmentos. Está el segmento de ingreso gross, que es el tope, que ahí comienza. Después viene el segmento de impuestos, porque sabemos que es importante tú documentar cuánto te están sacando de impuestos todos los meses o cuánto tú estás pagando de impuestos, en el caso de que tú seas tu propio jefe y tú tengas que pagar impuestos, cuánto es ese renglón. Después viene la tercera parte, que usualmente lo dejan para lo último, pero nosotros queremos hacer el ahorro como prioridad y es la cuenta de todos los fondos de ahorro, colocarlos como tercera. Nosotros queremos que tú te pagues primero antes de comenzar a realizar tus pagos de utilidades, de gastos y demás. Así que aunque sean cinco dólares todos los meses que puedas designar como prioridad antes de comenzar a gastar o antes de comenzar a dividir, esto es para agua, esto es para la luz, esto es para el cable, esto es para el celular, esto es para la compra, dedícate mínimo, mínimo, y esto a nivel porcentual a la hora, mínimo un 10% de tu ingreso. Si no puedes comenzar con un 10% de ahorro para ti, pues comienza con un 5. Si 5 es muy poco, pues vete a 3, así que la recomendación... Pero algo es algo, algo es algo. La recomendación básica siempre es un 10%, pero si es muy fuerte para ti, vamos a evaluar esos gastos y entonces baja el porciento, controla esos gastos y luego vemos cómo podemos aspirar a 10 o más. Ok. Ok. Entonces, en el caso de que otra cantaleta que yo escucho es, yo no tengo dinero para emprender. Mira la tecnología y tú eres social media y le podemos hablar de la cantaleta a las dos. Yo trabajo a tiempo completo, más aparte, tengo el emprendimiento, tengo el proyecto, porque la palabra emprendimiento también la enfocan solamente en negocio y emprendimiento. Es bien universal también, todo proyecto que tú quieras hacer es un emprendimiento, así que tú te quieres ir de viaje, ese puede ser tu proyecto de emprendimiento y tienes que administrarlo como bien. Pero en temas de lo que son negocios, ¿cuánto te cuesta abrir una página de Facebook? No te cuesta nada. ¿Cuánto te cuesta abrir una página de YouTube? Comenzar a grabarte con tu celular y comenzar a hacer ruido a través de las redes que la gente te vaya conociendo. ¿Cuánto te cuesta abrir un Canva, que es una aplicación para hacer artes gráficos? Esta que está aquí no sabía de artes gráficos y ahora me quiero la cheche de la película. Yo, yo no sabía nada. La trabajo todos los artes gráficos, todas esas son herramientas libres de costo que te ayudan a ti a comenzar desde cero, literar, en todo el sentido de la palabra. Desde cero, de from scratch y económicamente hablando también. Tuve la oportunidad de hacerle una inyección de mi parte, como todo, como la mayoría empezamos, que sacamos dinero personal para inyectarle al negocio como capital inicial de inversión, pero sabemos que el escenario no es el mismo para todo el mundo. No se desalienten. Lo que sí tienen que hacer es la asignación porque nos cerramos inicialmente a no tengo, no tengo, no tengo, evalúate lo que sí tienes y haz tu research por internet porque volvemos, hay un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de recursos también que están en el ecosistema empresarial que lo hacen, que te ayudan pro bono, que no te cobran y te dan ese impulso en esas áreas que más necesitas ayudas y empiezas y te lanzas. Exacto. En la medida en que te vayas dando a conocer, pues entonces el word of mouth sigue aumentando, las referidas siguen aumentando y entonces ahí vas haciendo el building up de capital y vas paso a paso. Queremos llegar, queremos llegar al charco sin caminar y una de las cosas que me he dado cuenta en estos tres años trabajando el proyecto es que, bueno, ya yo le conté a Giselle, los breakdowns que uno pasa todas las semanas, todos los días porque esto es un camino nuevo y como es un camino nuevo aprendemos todos los días y nos damos contra la pared y nos frustramos y lloramos y gritamos, nos desahogamos y seguimos. Y seguimos. Sí, pero una de las cosas también que, recomendación, me alejo un poco del tema financiero pero es que es importante y es porque y la automotivación es importante mantenerla y es que te enfoques en ti y te olvides de lo que está pasando a tu alrededor. Cuando tú miras para el lado a ver lo que otros están haciendo no estamos hablando de que no te sientas inspirado y no aprendas de otras personas pero no utilices la, no te enfoques en mirar para el lado y te frustres porque una persona está a lo mejor en donde tú quieres estar y tú quieres llegar bien rápido. Como igual pasa en temas de dinero ojo vemos deudas no conocemos ojo vemos no sabemos el camino por el cual esa persona ya está trabajando ha estado trabajando por años de años de años que ahora está en ese lugar que tú quieres estar pero you don't know cuánto tiempo le tomo así que persistencia, perseverancia y paciencia esas son las tres claves que me he tenido que inyectar como un suero desde el 2016 y que empece toda esta travesía y volvemos son las tres más importantes persistentes porque te van a dar ganas de tirar la toalla perseverantes eso es una cuestión de resiliencia también y paciencia porque esa es la que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida si no aprendemos a tener paciencia nada que ver exacto y es como yo estaba hablando en un post anterior que hice yo no puedo medir mis éxitos ni por dinero ni por las metas de otros porque mis metas son distintas a las tuyas y viceversa y el éxito yo lo puedo medir si yo cumplo con las metas que yo misma me establecí correcto tu definición de éxito es tuya el éxito no lo define la industria el éxito no lo define otra persona si tú te si para ti tu definición de éxito es ahorrar 5 dólares este mes y lo logras eso es éxito exacto relevante o no relevante la cantidad para ti es relevante pues pichear al exterior y tú eres éxito eso tú estás yendo paso a paso y viéndonos un poquito más atrás del tema ahorita uno de los lemas que yo tengo en Emprendiendo en Familia es que nuestra familia es nuestro primer emprendimiento y nuestra familia es reflejo de quienes nosotros somos así que es muy importante ¿verdad? que cuando lo vayamos a llevar a un negocio también nosotros también veamos como nosotros estamos bregando la familia porque así mismo vamos a bregar en el negocio es correcto y entonces ¿tienes algún libro que me recomiendes para los chicos que quieran como quien dice organizar sus finanzas o eso? Sí, mira yo comencé soy mujer y comencé con un libro de mujer pero la biblioteca a mí está llena yo le recomiendo El Millonario Automático de David Buck es excelente El Millonario Automático es excelente porque habla también de lo que se llama el tema de la automatización ok consigan todos los libros de Dave Ramsey transformación total del dinero etcétera etcétera Dave Ramsey es uno al igual que David Buck de los gurús en Estados Unidos y a nivel internacional sobre temas de money management este y la biblioteca de ellos está extensa pero los dos libros que comencé transformación total del dinero de Dave Ramsey y El Millonario Automático de David Buck ok el libro para las mujeres así se llama las mujeres y el dinero con ese yo comencé en universidad ok esa fue realmente mi base y es de Zuzi Orman se escribe S-U-T-E Orman O-R-M-A-N le voy a dejar el link el link aquí en el enlace para que entonces puedan accederlo así que te digo sobre temas de dinero emprendimiento la biblioteca está llena pero esos fueron los tres libros principales y con eso pueden comenzar esto no es ciencia de cohete aprender a a controlarte y organizarte pero son excelentes y alguna aplicación que utilices para manejar lo que son los gastos presupuesto tienes alguna aplicación que tú me dices mira esta aplicación está súper nice para tenerla en el teléfono y andar con ella mira para aquellos de ustedes que son bien tecnológicos yo me considero un híbrido en los talleres y en la academia recomendamos simple budget en una aplicación que lo puedes tener en el teléfono y es básicamente para eso para documentar los gastos y ver cómo vas contra una meta contra un objetivo en mi caso volvemos yo soy híbrida no tengo aplicación en el teléfono porque yo uso mi hoja de presupuesto la que está en feed wallet esa se diseñó y esa la explotamos todos los meses así que como decimos en inglés we practice what we preach esta hoja es una hoja de excel porque yo soy de la vieja escuela de que los recibos yo los guardo en papel y todas las noches yo documento la hoja de excel y verifico mi chequera ok y a nivel de aplicación porque volvemos tenemos gente bien tecnológica o que solamente trabajan a nivel de lo que es celular pues simple budget es bien sencilla así que la pueden bajar lo pueden trabajar en español o en inglés si tienen preguntas o dudas nos pueden llamar y les podemos ayudar con eso pero una buena hoja de presupuesto porque hay muchas que son bien automatizadas que se conectan con tu cuenta de banco por ejemplo Mint es una que yo utilicé por varios meses que se conectaba con mi cuenta de banco etcétera etcétera pero por cuestiones de seguridad se desconectaba se conectaba el banco no quería dar toda la información por cuestiones de seguridad etcétera así que tuve muchos problemas y me fui the old fashion way y volví al Excel Excel nunca me falla y dice tal chao sí yo lo encontré yo lo utilicé también yo lo encontré un poquito complicado sí un poquito sí la hoja de presupuesto de nosotros y Giselle es fiel testigo de eso es bien sencilla como tú lo puedes manejar y tú la puedes editar a tu propia necesidad volvemos no es ciencia de cohetes sumas restas si estás en rojo tienes alerta roja tienes que hacer cambios si estás en verde estás bien y algo que diseñamos por necesidad del cliente o a petición del cliente es su propia chequera ok la hoja de presupuesto es una hoja mensual pero la hoja de chequera la hacemos a discreción del cliente o la diseñamos bien customized porque tengo clientes que quieren ver día a día como si fuera una cuenta de banco día a día para documentar cuánto van gastando todos los días y cómo va quedando la chequera ya eso lo hacemos custom made al cliente porque tengo clientes que cobran semanal cobran quincenal cobran mensual etcétera y el complemento de la chequera con el presupuesto mensual que es la hoja estándar que tenemos ay es que está brutal y una vez una vez tú le aprendes a coger el truco es que tú no lo sueltas y yo soy una que yo llevo desde hace 5 años cuando empecé toda esta metodología de trabajo nueva y volvemos es que es mágico y te envicia y queremos que eso igual le pasa a ustedes que se envicien con sus números porque la clave del éxito está en tomar control exactamente bueno Mirna ahora vámonos a ir un poquito más personal de tus comienzos como emprendedora este yo sé que tú eres ingeniera ¿verdad? de profesión ingeniera industrial correcto ingeniera industrial ¿qué te dio con irte a la finanza? todo el mundo me lo pregunta este yo siempre hago el cuento de que la ingeniería y los números pues van de la mano porque estudia la ingeniería demanda un conocimiento numérico bastante fuerte yo cogí cuatro cálculos estadística un montón de clases que la matemática eso es de hacer el cerebro explotar pero esta este deseo este bug de de emprendimiento y más en el área de la finanza nace primero porque durante mis años de estudio yo me me prepararon para ser bien organizada en ingeniería tú tienes que ser organizado tú tienes que tener ese planning ahí por eso aprendemos planificación estratégica y toda la cuestión manejo de proyectos que eso es otra disciplina que nos impulcan mucho así que yo creo que fui fui sembrada con esa con esa semilla de tener todo bien organizado bien visible este y controlado qué pasa que no importa lo que tú estudies conocer tus finanzas eso es universal tú puedes ser el mejor pinchero del mundo como puedes ser el mejor astronauta del mundo y todo el mundo trabaja o gana dinero porque necesitamos sobrevivir y pues sin dinero no se puede lamentablemente así que me comencé a autoeducar para misma organizarme mejor y tener mayor visibilidad mayor control comienzan amistades a acercarse a donde mí para que les trabaje sus planes personales pero no fue hasta el 2016 que lo vi como una oportunidad de emprendimiento más allá de reconocer de que esta disciplina no se inculca o no es mandatoria o no se trabaja básicamente a ningún nivel escolar me di cuenta de que había entonces una oportunidad y sabemos que el tema de las finanzas requiere una preparación por eso es que entonces aún manteniéndome trabajando full time que llevo 10 años trabajando en industria privada como ingeniero industrial pues quise entonces trabajar este hustle fundado entonces en el 2016 y me certifico como coach buscando también oportunidades de diversificar ingresos porque una de las cosas que enseñamos en nuestra plataforma y que aprendemos de los libros y que lo aprendí autodidacta con estos libros que te mencioné es que todo ser humano no debe depender únicamente de una sola fuente de ingreso exactamente así que tenía mi trabajo y yo dije que otro que otro como en inglés se llama revenue stream puedo entonces inyectar a mi chequera para entonces hacer que mi dinero siga creciendo y se siga multiplicando entonces ahí viene la idea de vamos entonces a prepararnos como como profesional como coach orientado a finanzas me certificé aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos como coach y consejero en finanzas personales próximamente como educador también para entonces ir de lleno a lo que son las instituciones educativas locales tanto en nuestro país como fuera de Puerto Rico y de ahí entonces nace Fit Wallet y este muñeco pues sigue creciendo comenzamos únicamente ofreciendo mentorías one on one hemos entonces ampliado a tener la academia que son los talleres anualmente que se ofrecen a todo el público tenemos el apoyo corporativo a empresas y próximamente pues tendremos los cursos online tendremos las herramientas y tendremos todo este proyectazo para la juventud que está en proceso así que es un modelo de negocio como bien le enseñan a todos estos empresarios define tu modelo de negocio y cuando tú estás comenzando en modo de startup el modelo de negocio es un documento vivo o es un formato vivo hasta que tú realmente lees al clavo y digas así es que yo me quiero mantener cuando estás comenzando estás en un proceso de constante trial and error que funciona que mercado que cliente y vas entonces durante el proceso haciendo fine tuning por eso es que inicialmente comenzamos bien micro y poco a poco poco a poco hemos ido expandiendo lo que son los servicios lo que es el alcance lo que es nuestro cliente ideal y demás así que estamos en ese proceso igual que todos ustedes que quieren emprender y quieren desarrollar proyectos nuevos es un proceso de aprendizaje es un proceso de trial and error esto es fine tuning todo el tiempo olvídense de los business plan los ay Dios hay un documento los planes de negocio olvídate de los planes de negocio tú estás proyectando con un big question mark con un gran signo de interrogación estás con la con la bolita mágica tratando de ver qué va a pasar en cinco años cuando ni tan siquiera por ejemplo tu business model está bien definido olvídate de eso enfócate en afinar tu modelo de negocio y van a ser unos buenos primeros que tres cuatro cinco años que posiblemente estés trabajándolo y tratando de afinarlo y no te frustres porque es normal todos los startups están en un proceso de constante fine tuning mínimo mínimo de tres a cinco años si no lo coges en el primer año es normal y tampoco aspiremos a ganar dinero desde el principio porque sabemos que la inyección al principio es mayor que los ingresos así que muy posiblemente ese balance ese income statement ese ingreso menos gasto va a estar en negativo como por dos tres años y estás en positivo el primer año fantástico si estás en negativo no te frustres porque es normal es en lo que vas también creando reputación y una base sólida para continuar creciendo así que eso es un resumen más o menos es igual no y a mí me aprende cada vez que yo veo en las redes alguien que te dice ¿quieres ganar dinero rápido? pero no todavía me aprende todavía lamentablemente tengo que decir que siguen las personas cayendo en eso porque lamentablemente vivimos en un mundo donde la inmediatez va más allá de lo que es lógico y nos pasa a la hora de comprar cosas de consumir queremos resolver las cosas tan y tan rápido que no nos sentamos a analizar si realmente lo necesitamos o en este caso si sabemos todo lo que conlleva para ese easy money así que easy comes easy goes cualquiera que te venda el sueño de dinero rápido pues muchísima suerte espero que te vaya bien pero la realidad es que muchas de esas ofrecimientos pues son falsos son engaños o te lo venden como pájaro como es te vas en los pájaritos preñados te vas en esa nube de magia o de mundo de las maravillas y la realidad pues es otra exactamente y entonces cuéntame cómo tu familia ha influenciado en tu emprendimiento pues mira al principio no entendían al principio no entendían porque ven venimos de una generación de crianza donde nos cablean para ser empleados toda la vida inclusive mi preparación universitaria fue como empleados no te enseñan a hacer tu propio negocio así que toda esta ola de emprendimiento que qué bueno María nos ayudó a abrir los ojos y a ver necesidades en lugares donde antes no habíamos visto o ver otras otras muy buenas nuevas oportunidades así que al principio pues no lo entendían pues porque Mirna teniendo un trabajo está tratando de abarcar un poco más así que no estoy diciendo de que no hubo apoyo pero hubo confusión al principio siempre siempre en mi caso mis papás han sido mis apoyos principales de ellos saben lo que uno da y ellos pues eso es full support por ahí para abajo han sido también mi paño de lágrimas en esos momentos de tú querer tirar la toalla y decir para porra todo esto me canso porque van a pasar esas situaciones si lo que es la familia inmediata ha sido full support y durante el camino se han quedado las personas que reconozco eran las que se tenían que quedar vas a encontrar muchísimas personas que posiblemente no entiendan no les guste o te digan por qué y pues tú sigue para adelante y aquellos que o no les guste o no entiendan pues que se vayan que las personas correctas se van a quedar a tu lado este no todo el mundo va a entender no todo el mundo tiene que entender el único que tienen que entender y realmente reconocer lo que hay que hacer y lo que no puedes así que el apoyo si necesitamos apoyo vas a encontrar apoyo en lugares donde no te imaginas muchas veces la familia no va a ser tu fuente principal de apoyo todo el tiempo en mi caso tengo que decir lo contrario porque mi familia ha sido apoyo desde el comienzo de este proyecto mi actual pareja también es una fuente de apoyo y es mi partner en este proceso de crecimiento así que yo sé que muchos de ustedes que están comenzando que posiblemente están solos entre comillas abran bien los ojos porque tienen muchas personas a su alrededor que van a querer trabajar contigo o apoyarte de cierta forma reconocelos agárralos apriétalos porque los que se queden contigo van a ser los que realmente te van a servir días exacto y de hecho cada vez que veo tu post veo las conferencias a tu pareja contigo siempre no te suelta no me suelta yo no sé si es por yo no sé si está coaccionado no no mentira él está aquí al lado lo que pasa es que está trabajando el apoyo es unánime el apoyo es constante desde el principio volvemos la gente va con el flow de uno yo cada uno de nosotros tiene su robot su maquinita su loco aquí adentro y los que te quieren van a fluir contigo durante el camino te vas a encontrar con personas que se van a querer agarrar contigo y van a querer seguir fluyendo contigo me está pasando ya yo básicamente ya tengo un core que no están directamente relacionados a Feed Wallet pero son miembros de Feed Wallet porque son colegas que han hecho click con la plataforma y con la visión que tenemos y han sido partícipes perdón de todas estas dinámicas y continúan y van a seguir continuando formando parte de porque sus disciplinas complementan lo que nosotros queremos llevar y servir de apoyo para todas las familias así que hablamos de nutrición hablamos de nutrición claro no te vi en quiropráctica vimos estuvimos con quiropráctico estuvimos hablando trabajamos integramos la neurociencia con esto así que que tiene que ver la neurociencia con finanza pues nosotros lo descubrimos nos dimos cuenta y ahora implementamos neurociencia con finanza volvemos esto es multidisciplinario porque en la medida que las finanzas estén bien las otras facetas de nuestra vida también van a hacer clic vemos el componente financiero como una de las bases más importantes porque eso entonces te afecta tu bienestar físico mental y emocional tu bienestar y solidez familiar porque no queremos permitir o no queremos continuar viendo estas estadísticas de que más del 50% de las familias o de las parejas se separan por cuestiones de dinero queremos cooper con eso así que por eso es que hablamos de salud financiera por eso hablamos de bienestar financiero por eso hablamos de transformación financiera así que esto es una plataforma completa volvemos multidisciplinaria vas a salir de aquí aprendiendo sumar restar multiplicar y dividir pero también vas a conocerte a ti mismo y a modelar una mejor persona o un mejor consumidor y un mejor emprendedor y futuro empresario super super Mirna y que vamos a esperar de la plataforma de Fit Wallet próximamente pues mira Fit Wallet ahora va a entrar en un proceso de preaceleración con el ecosistema empresarial gracias a plataformas como Paralel 18 y gracias al Fideicomiso de Ciencias ellos nos van a estar apoyando a partir de julio hasta octubre diseñando una mejor plataforma web tenemos vislumbrado construir ya oficialmente nuestra academia online de cursos online que no importa donde estés tengas acceso a nuestros cursos a nuestras mentorías y vamos entonces a estar trabajando con el diseño de herramientas para para los más pequeños así que les exhorto a que se mantengan conectados en nuestras redes sociales canal de youtube y plataforma web porque Fit Wallet va a continuar creciendo con el favor de Dios y nada estamos ahí para ustedes y por eso es que nació este proyecto claro que sí Mirna yo soy fan número uno me junto para el próximo Power Couple que no pude ir y lo sufrí que tú no tienes idea lo que habla Giselle es que la academia ya tiene unos masterclass que ya son fijos tenemos el campamento de bienestar en enero y tenemos el masterclass parejas de éxito este año fue un twist completamente diferente al que Giselle tuvo la oportunidad de participar en el 2018 trabajamos los tres componentes del emprendimiento en pareja el componente relacional el componente y el componente de planificación y emprendimiento que los da esta servidora y estuvo espectacular gracias a eso van a nacer otras oportunidades que próximamente van a estarse anunciando en la plataforma así que no puedo decir no puedo darle el spoiler todavía pero pendientes a septiembre porque va a ser un mes espectacular gracias a ese masterclass de parejas de éxito y volvemos en el 2019 para febrero mes de los enamorados 2020 2020 edición 2020 volvemos en el mes de febrero mes de los enamorados con otra dinámica espectacular parejas de éxito porque cada vez son más las parejas que quieren emprender juntos que quieren trabajar juntos como hacerlo de una mejor forma porque sabemos que las relaciones de pareja son potencialmente diferentes a cualquier otra relación así que nada esos son los proyectazos que vienen por ahí para eso yo me apunto desde ahora ya para febrero 2020 la fecha la separo pronto en el fideicomiso pero queremos mantener ese masterclass anualmente una vez una vez al año porque hay talleres que los repetimos múltiples veces al año pero lo que es el campamento y ese masterclass va a ser una vez al año este y estuvo excelente y yo sé que el del 2020 va a estar muchísimo mejor bueno Mirna pues hasta aquí ha llegado nuestra entrevista yo te agradezco gracias en el alma de que me hayas dicho que sí desde la primera este espero poder volverte a tener en mi plataforma ¿verdad? para este seguir ayudando a esas familias que desean primero emprender su familia y después ¿verdad? emprender sus negocios este y de la manera que nos podamos ayudar y de verdad vamos a estar aquí para eso les exhorto ¿verdad? que visiten la plataforma de Fit Wallet que abajo van a estar los enlaces bien importantes que le den like a sus páginas y se nutran de esa información mira yo me he empoderado de mis finanzas tan y tan brutal que es más yo cancelé todas mis tarjetas de crédito todas desde aquella conversación yo trabajé y me planifiqué para en cuatro años ya saldar la mayoría de mis deudas y quedarme con con pocas pero que las voy a ir acelerando después que salí de esta pero ya me planifiqué ya me presupuesté y ya voy en camino a eso esa es mi mi meta así que este Mirna gracias por lo que haces de verdad porque si no si tú no hubieses desistido yo no hubiese llegado hasta donde estoy hoy es bueno yo sé que en estos días tuviste un breakdown pero volvemos esto no es color de rosa el emprendimiento es puede ser atropellado pero como bien se menciona un quote que corre por ahí todo el tiempo cuando piensas en tirar la toalla vuelve a analizar por qué comenzaste exacto así que volviendo a analizar por qué comencé volvemos eso son pajitas que le caen a la leche hay que sacudirlas si tienes que llorar llora si tienes que patalear patalee de la misma forma que llego así se va a ir claro que sí claro que sí y te felicito este eh verdad que que hacen falta hacen falta así que nada mi gente hasta aquí los dejamos espero que lo hayan disfrutado comparte esta entrevista si te gustó para que otros se puedan beneficiar y dale verdad a los likes para que estas entrevistas pues aparezcan más en los newsfeed así que los vemos en la próxima chao chao si te gustó danos like y compártelo en las redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal Emprendiendo en Familia nos vemos en la próxima bye bye